Tenemos algo para decirte. Quédate en casa. Quédate con los tuyos. Contigo mismo. Sabemos que estos momentos son difíciles, pero también pasajeros. Son una prueba de que somos más cuando estamos unidos. Cuando somos solidarios, cuando superamos juntos las situaciones. La naturaleza nos ha llamado a reflexionar y a renovar nuestras vidas. Ya nada volverá a ser como antes, pero estamos dispuestos a descubrirlo junto a ti. Volveremos a volar juntos y seguiremos a tu lado para cuidarte. Nuestro compromiso es protegerte. Seguro para viaje. ByTaz.